En la dependencia del gimnasio de la Universidad San Sebastián de Osono se desarrolló el concierto Homenaje a Flora Inustrosa García, evento organizado por esta casa de estudio y que reconoció la carrera de esta destacada gestora cultural al compás de la Orquesta Filarmónica Municipal de Temuco. Al respecto, el vicerector de la Universidad San Sebastián, Sergio Musilla, junto con valorar la jornada, destacó el gran legado de Flora Inustrosa en materia de cultura para la zona, entre ellas su labor de impulsar la creación de pequeños músicos y talentos locales junto con su enorme gestión realizada en las Semanas Musicales de Flotillar con razones por las que su juicio debe ser reconocida. La gran mujer que se preocupó de embellecernos con la música como la gran mujer que se preocupó siempre de traernos la música y enseñarnos a escuchar la música y yo creo que como la gran, ella lo decía muy bien, ¿cierto? La persona que ha dirigido grupos de voluntarios en torno a la música y que han hecho de nuestro país, de nuestro sur, que sea conocido internacionalmente con las Semanas Musicales de Flotillar. Yo creo que el legado que ella nos deja es realmente inmenso y por eso es que la Universidad ha estimado absolutamente pertinente hacer este reconocimiento en esta preciosa señora que tenemos aquí a nuestro lado. Por su parte, la gestora cultural y protagonista de la jornada, Florin Ostrosa, agradeció el bello y merecido homenaje, oportunidad en donde también renovó su compromiso con el mundo de la cultura. Yo pienso que hay un tremendo despertar cultural en el país, tremendo. Con la creación de esas orquestas infantiles, la música llegó a todos los rincones y pienso que en unos 5, 8, 10 años más vamos a tener un país musicalmente muy, muy culto. Hemos formado nosotros a otras generaciones de voluntarios de la cultura y eso tenemos mucha preocupación. Yo te dije que nosotros trabajamos por la música, por los músicos, pero también por la formación de las próximas generaciones. Y eso lo hemos hecho nosotros con las Semanas Musicales. Para Florin Ostrosa, un mundo que seguirá creciendo de la mano con las generaciones de la región de los lagos y al que espera seguir contribuyendo desde donde más ama, desde la música y nuestra zona sur.